Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto los dos videos de noticias que publiqué el jueves, ¿qué esperas? Utilice el link que aparece en pantalla. Dicho esto, comencemos con las noticias. De seguro ya te enteraste que Tom Welling va a volver a ser Superman en el crossover del Arrowverse. Me da mucho gusto que finalmente aceptara porque Crisis en Tierras Infinitas nos va a mostrar lo que pasó después del final de Smallville. Así que vamos a ver a Clark ocho años después. Otra grata sorpresa es que Erika Durant también va a volver como Luis Lane, a pesar de que ya la vimos como la madre de Supergirl. Algo que me tiene muy emocionado es que también vamos a ver a Brandon Rowe y a Tyler Hosklin como Superman. También se dice que Dean Cain podría regresar como el Superman de Luis y Clark, pero no hay nada seguro. Al parecer siguen tratando de encontrar una manera de integrarlo. Por otro lado, es una pena que Cameron Cough, la estrella de la serie de Krypton, no pudiera participar por problemas de agenda. Pero a pesar de eso, el reparto del crossover es brutal. Y otro de mis favoritos es Kevin Conroy, que será el Bruce Wayne del futuro. Los primeros tres episodios de Crisis en Tierras Infinitas van a llegar el 8, 9 y 10 de diciembre. Y los últimos dos se van a retomar juntos el 14 de enero. Regresando a Smallville, sabías que la serie continuó con una temporada más en los cómics y todo lo que pasó ahí es considerado como canon. Los cómics empiezan seis meses después de que Clark se convirtiera en Superman, así que esto es todo lo que tienes que saber sobre el futuro de Clark. Al principio no fue bien recibido como Superman, de hecho le costó trabajo ganarse la confianza del público. Y uno de sus primeros desafíos como Superman, por supuesto, fue Lex Luthor, quien no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en Smallville. Más adelante se une a los Linterna Verde cuando un anillo lo escoge, y Jon Stewart fue quien le enseñó a usarlo. También cruzó caminos con Batman y tampoco se llevaron bien, pero con el tiempo, Bruce aceptó ser miembro de la Liga de la Justicia de Smallville. Pero lo más interesante es que Clark también se enfrentó a los monitores, y estos querían restablecer el orden, borrando toda la existencia. En esta historia Clark tuvo que lidiar con la versión de Smallville de Crisis en Tierras Infinitas, así que ni mandado a ser para el crossover del Arrowverse. Por cierto, ¿qué opinas de que Superman vaya a revelar su identidad secreta a todo el mundo? ¿Será cierto que todos van a saber que Clark es Superman o es una estrategia más para vender cómics? Por otro lado, ya le dijiste adiós a Terry McGinnis, porque si no te has enterado, Batman del futuro va a ser una mujer, lo que ves es la primera imagen de Bad Woman Beyond. De seguro te preguntarás cómo pasó, pues sin spoilers puedo contarte que Terry McGinnis tuvo problemas con la policía, y Bruce tuvo que buscar a alguien más para mantener el orden. Y quién sabe qué vaya a pasar con Terry. Casi olvido mostrarte la primera imagen de la película animada de Superman Red Son. Sinceramente muero por ver esta realidad alternativa donde Superman llega a la Unión Soviética. Si tienes oportunidad de leer este cómic Elseworld, hazlo porque está bien chido. Por cierto, así se vio la batiseñal en la Ciudad de México. Obviamente las redes explotaron cuando la señal apareció en la Torre Reforma. Si quieres ver más fotos, búscalas con el hashtag BatmanDay. Muchos me han preguntado si estos rumores son ciertos. Sobre si Armie Hammer será el nuevo Superman, puedo decirte que el papel sigue siendo de Kabil, a pesar de lo que se haya dicho. Posiblemente Hammer sí sea uno de los favoritos de Warner, porque anteriormente se ha dicho que lo querían para Batman o Linterna Verde. Sobre el rumor de que Warner está ansioso de que Will Smith regrese a la franquicia de Espadrón Suicida es cierto. Will Smith no rechazó el papel, no pudo participar por conflictos de agenda. Sobre si Robert Pattinson estará en el reboot de La Liga de la Justicia, no hay nada que lo confirme. Porque solamente encontré un rumor que asegura que Robert firmó para salir en varias películas y que una de ellas es el reboot de La Liga, que supuestamente será dirigido por J.J. Abrams o James Gunn. Pero nada de esto ha sido confirmado, así que saca tus conclusiones. ¿Qué opinas de que Disney ya comenzó su campaña para que las películas de Vengadores Endgame, Rey León, Aladdin, Toy Story 4 y Frozen sean nominadas para los premios Oscar? Muchos se preguntan si realmente van a hacer campaña para que Robert Downey Jr. sea nominado como mejor actor por ser Iron Man. ¿Y ustedes creen que Robert Downey Jr. se merece un Oscar por Vengadores? Sinceramente sería muy chido verlo ganar, levantar esta tuya y decir, ¡Yo soy Iron Man! Pero es muy posible que este Oscar se lo lleve Joaquin Phoenix. Por otro lado, estos son los rumores más o menos creíbles del universo cinematográfico de Marvel. El primero viene de Cosmic Book News y asegura que Marvel no sabe qué hacer con Carol Danvers, porque Disney ya perdió la confianza en Brie Larson. Aparentemente el plan era juntar a la Capitana Marvel con Spider-Man en futuras películas para humanizarla, porque actualmente el personaje es algo rígido y desagradable, y eso es algo muy cierto. Además se dice que Peter Parker iba a ser utilizado para mejorar su personalidad. Pero con la pérdida de Spider-Man esos planes se vinieron abajo y ahora no saben qué rumbo tomar. También dicen que Marvel le ofreció de nuevo el papel de Wolverine a Hugh Jackman, y que si este decide rechazar la invitación, van a dejar la puerta abierta hasta que diga que sí. Al parecer los planes es sacarlo lo más rápido posible para introducir a X-23 en el UCM, porque el estudio tiene grandes planes para ella. Respecto a los Cuatro Fantásticos se dice que Dacre Montgomery de Stranger Things es uno de los favoritos para el papel de Jonny Storm, y que tanto Seth Rogen como Jonan Hill están siendo considerados para ser la mole. Además se dice que los inhumanos van a regresar en la serie de Miss Marvel, estaré muy pendiente para confirmarte o descartarte estos rumores. Por ahí anda sonando una campaña de fans para que Stephanie Beatriz interprete a She-Hulk. Esto se viralizó porque la estrella de la serie de Brooklyn Nine-Nine respondió a la campaña al decir que moriría por hacer ese papel, porque es uno de los mejores personajes de ese universo. Por cierto, se filtran las primeras imágenes de Angelina Jolie en la película de Los Eternos. En ella podemos verla con un vestido blanco y una peluca rubia. Después de ver la imagen no puedo dejar de preguntarme por qué su ropa se ve tan actual. Pensé que Los Eternos se ambientaba miles de años antes de Los Vengadores, y otro de los grandes misterios de esta imagen es qué son esas cenizas que está esparciendo. Realmente espero que esto no vaya a terminar en un spoilerazo, si es así perdónenme, no lo hice adrede, pero eso fue lo que se filtró. Por cierto, también te alegró la noticia de que Sean Bean se alejara de los personajes que mueren, por fin va a rechazar todas las películas en las que tenga que morir, porque asegura que tiene que empezar a sobrevivir, porque de lo contrario todo sería predecible, porque sabríamos que su personaje va a morir. Pues me dio bastante curiosidad y me puse a investigar y descubrí que ha muerto en 23 películas. Su top 3 obviamente es la muerte de Juego de Tronos, que bueno, fue decapitado, pero es una serie. También muere en El Señor de los Anillos, fue aplastado en Golden Eye, pero por alguna extraña razón sobrevivió a una de las franquicias más peligrosas de todo Hollywood, y me refiero a la de Silent Hill. Por otro lado, se rumora que Fede Álvarez va a producir la nueva película de la masacre en Texas. Para Legendary Pictures, al parecer será una continuación directa de la película original de Tobey Hopper. Por ahora se desconoce si Álvarez va a dirigir la película o si va a buscar a alguien más, pero básicamente están haciendo lo mismo que las franquicias de Halloween y Terminator, así que también van a descartar todas sus secuelas. A su vez el reboot de Jóvenes Brujas ya tiene a todas sus protagonistas, y son Kylie Spanny, Gideon Adlon, Lobby Simon y Zoe Luna. ¿Qué te parece este nuevo casting? Y sinceramente tienen unos zapatos grandes que llenar, porque Fairuza Buck, Robin Tooney, Nip Campbell y Rachel True fueron de lo mejor. ¿Recuerdas que en el video pasado hablamos sobre la serie de Tinder? Pues ahora sé que se va a llamar Swipe Out, y como lo dije anteriormente, va a llevar a este formato de Elige Tu Propia Aventura. Los episodios se van a transmitir a través de la aplicación, y son realmente cortos, solamente duran 5 minutos, y ahí vamos a utilizar el Swipe para poder tomar decisiones, pero ojo, solamente nos van a dar 7 segundos para decidir qué es lo que queremos hacer. Todas nuestras decisiones van a ser cargadas a nuestro perfil, para poder hacer match con las personas que tomaron las mismas decisiones. A mí lo que más me llama la atención es esta onda apocalíptica. La serie va a salir a partir del 4 de octubre en los Estados Unidos, y cada domingo va a salir un nuevo episodio, hasta terminar los 6 episodios que llevan esta primera temporada, si es que acaso va a haber alguna otra. Porque realmente es como un experimento, pero creo que va a tener bastante éxito. Yo ya me bajé la aplicación para estar pendiente y platicarte, porque esto es un gran fenómeno, pero creo que no va a llegar a Latinoamérica. No se te olvide que hoy son los premios Emmy, porque Game of Thrones tiene un total de 32 nominaciones. Se acaba de convertir en la serie con más postulaciones en la historia. En México podemos verlo a través de TNT y E-Entertainment. La alfombra roja va a comenzar a partir de las 3 de la tarde de la Ciudad de México. ¿Cuál de estas series crees que va a ganar el Emmy a Mejor Serie Dramática? Better Call Saul, Bodyguard, Game of Thrones, Killin' Ip, Osrak, Pose o Succession. Personalmente estoy muy interesado en las nominaciones de Bandersnatch, When They See Us, The Good Place, Russian Doll y Chernobyl. Por cierto, la serie de Glow es renovada por una cuarta y última temporada. Y en los videojuegos se viene un nuevo State of Play, que se va a enfocar en revelar nuevos juegos de todos los estudios mundiales de PlayStation, junto a una serie de actualizaciones. Esto va a suceder el 24 de septiembre a las 3 pm hora México y 22 horas en España. Va a durar 20 minutos y lo que me tiene emocionado es que Naughty Dog confirmó que The Last of Us Parte 2 va a ser parte de esta transmisión. Según leí, Naughty Dog también va a realizar una conferencia de prensa sobre el juego. Otra cosa que puede interesarte es que anunciaron Terminator Resistance, un shooter para PC4, Xbox One y PC. Este juego me llama la atención porque es una historia original basada en las primeras dos películas. Después de ver el trailer definitivamente voy a comprar este juego porque quiero conocer la historia que se desenvuelve 30 años en el futuro en plena guerra con Skynet. Nosotros vamos a jugar como Jacob Rivers, un soldado de la resistencia que resulta ser un nuevo objetivo de Skynet. Terminator Resistance va a llegar el 15 de noviembre a Europa y a Australia. Y a nosotros nos va a llegar hasta el 3 de diciembre. La Nintendo Switch llegó a México y por lo pronto está disponible en amarillo, gris y turquesa. No cuenta con soporte para labo ni hacha de rumble, por lo que algunos juegos de Switch no van a ser compatibles con el Switch Lite. Pero una de las ventajas es que la batería dura hasta 7 horas. Switch Lite cuesta $5,999 pesos. Y en el manga y anime se revela que la autora de V-Stars es la hija de Keusuke Itagaki, el autor de Baki. La revelación se da en la entrevista de la revista Weekly Shonen Champion, que se titula Encuentro cara a cara entre padre e hija. Y en otras breves noticias, la página de Ditch de los Estados Unidos está pagando $1,300 dólares a cualquier persona que se quiera aventar un maratón de 13 películas de Stephen King. Para conseguir el trabajo debemos de llenar un formulario y decir en menos de 200 palabras por qué deberíamos ser escogidos para hacerlo. Si lo conseguimos tendremos que documentar toda la experiencia desde cada susto que tuviste, con quien viste la película, tu ritmo cardíaco y todo lo que te pasó. Las 13 películas que tendríamos que ver son Carrie, Children of the Corn, Christine, Crip Show, Cuyo, Dreamcatcher, It, The Mist, Pet Sementary, Salem Slot, The Shining, Tyner y Misery. Quiero agradecerles a todos aquellos que me ayudaron a encontrar la película que estaba buscando, especialmente a Alex Echandi porque fue el primero, pues resulta que la película que buscaba es Out of Bounce, aquí en México se llamó Lluvia de Plomo. Tal vez algunos de ustedes la conocen como Fuera de Límites y es una película del 86 y sale Anthony Michael Hall. Como recordaba, él era un chico granjero que llega a vivir a Los Ángeles con su hermano, pero en el aeropuerto toma la maleta equivocada y se lleva una que está llena de drogas. Cuando los narcos se dan cuenta, lo persiguen y asesinan a su hermano y a la novia. La policía lo culpa y se convierte en el principal sospechoso de la muerte de su hermano. Y ahí comienza toda la aventura porque él tiene que escapar y al mismo tiempo buscar al asesino de su hermano para limpiar su nombre y buscar venganza. Así que mi recomendación de esta semana es Lluvia de Plomo. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sea un hijo de la radio y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos Cultura Pop. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con X-23. Así que, oh gran oráculo. ¿El rumor sobre X-23 y Hugh Jackman es cierto? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Mejor no te lo digo ahora. Así que, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¡Nos vemos en próximos videos! ¡Nos vemos en próximos videos!